Luna que te vas, tus ojos de río, vuelan mansamente hacia un cielo antiguo, viejo Paraná. Cuéntalo a los hombres, que engendraste un sol, piel de arena y monte, que viaja río arriba por la canción, llevando la memoria del corazón, y busca las entrañas del litoral para hacer su nido. Que tiene dos orillas tu soledad, y allá en el horizonte un solo color, desnuda a las raíces donde nació este canto mío. Yo te busco así, vientre de cristal, sol de cobre ardiendo en el quebrachal, yo te quiero así, cantando conmigo, abriendo tu cauce hacia mis latidos. Viejo Paraná Cuéntalo a los hombres, que engendraste un sol, piel de arena y monte, que viaja río arriba por la canción, llevando la memoria del corazón, y busca las entrañas del litoral para hacer su nido. Que tiene dos orillas tu soledad, y allá en el horizonte un solo color, desnuda a las raíces donde nació este canto mío. Yo te busco así, vientre de cristal, sol de cobre ardiendo en el quebrachal, yo te quiero así, cantando conmigo, abriendo tu cauce hacia mis latidos. Viejo Paraná 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 Gracias.